Nos piden nombrar un ángulo adyacente al ángulo BGD, al ángulo BGD, es decir, a este de acá. Bueno, pues un ángulo adyacente a otro es uno que comparta alguno de los dos rayos con el ángulo con el que empezamos. Por ejemplo, aquí el ángulo AGB comparte el rayo GB con el BGD, entonces uno de los ángulos adyacentes al ángulo BGD es el ángulo, el ángulo BGA, BGA, que también podríamos haberlo nombrado como AGB, es lo mismo, ¿sale? Vamos a ver qué otros hay. Por ejemplo, el FGB también es adyacente porque también comparte el rayo GB, entonces también tendríamos el FGB, el ángulo FGB. del otro lado tendríamos, por ejemplo, al DGE, porque comparte el rayo GD, entonces tendríamos el ángulo DGE, y también tendríamos, por ejemplo, el CGD, el ángulo CGD, me parece que hay otros más, pero vamos a poner estos 4, estos 4 son suficientes, el CGD, ¿sale? Bueno, ahora vamos a la segunda parte, dice, nombra un ángulo opuesto por el vértice con el ángulo EGA, el ángulo E... EGA, es decir, este ángulo de acá. Bueno, pues para pensar en ángulos opuestos por el vértice, lo que hacemos es trazar dos rectas, dos rectas, así siguen indefinidamente, hacia allá, hacia allá, hacia allá, y estas dos rectas podemos pensar que hacen 4 ángulos o bien dos parejas de ángulos opuestos por el vértice, donde este ángulo de acá, este ángulo de acá es opuesto por el vértice con este de acá, y este de acá es opuesto por el vértice con este de acá, y resulta que miden lo mismo, pero después platicaremos de esas cosas. Entonces, en la figura de acá, lo que tenemos que hacer es identificar qué rectas forman al ángulo EGA, y sería esta de acá, la EGB, la EGB y la DGA, la DGA, y entonces forman estos 4 ángulos, ¿sale?, este, el EGA, el AGB, el BGD y el DGE, y el ángulo que no es adyacente al AGE es el BGD, que es el que ya está marcado en color rosa, ¿vale? Entonces, aquí el ángulo, el ángulo que podemos nombrar es el ángulo BGD, ángulo BGD, o bien DGB, ¿vale? Bueno, vamos a la parte número 3, dice, nombra un ángulo que forme una pareja alineada con el ángulo DGF, el ángulo DGF es este de acá, DGF, ¿sale? Déjame marcarlo en color rojo, es este de acá, y para que un ángulo forme una pareja alineada con este, tenemos que encontrar un ángulo adyacente, pero que además forme una línea, una línea recta, con el DGF, por ejemplo, si nos vamos de este lado, tendríamos al ángulo FGA, el FGA que voy a marcar por acá, es uno de los que forman una pareja alineada, FGA, una pareja alineada con DGF, pero hay otro del otro lado, ¿verdad? El ángulo DGC, este de acá porque completa la recta CF, ¿sale? Entonces, otro que funciona es el ángulo DGC, DGC. Bueno, vamos al último, a ver qué dice. El último dice, nombra un ángulo opuesto por el vértice, con el ángulo FGB, FGB, sería FGB, este de acá, lo voy a marcar así, en azul, en azul. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues ver de dónde viene este ángulo, de qué dos rectas, y resulta que viene de estas dos, de esta de acá que voy a pintar en verde, y de esta de acá que voy a pintar también en verde. Entonces tenemos esas dos líneas rectas, y el ángulo opuesto por el vértice, este, sería el de este lado, que sería el CGE, este de acá, este de acá, y los otros dos ángulos son simplemente ángulos adyacentes al BGF, ¿sale? Entonces el que es opuesto por el vértice, este vértice de acá, sería el ángulo CGE, el ángulo CGE, o bien el ángulo EGC.